Continuamos con más y bueno, tenemos un invitado especial a quien vamos a dar la más coreal bienvenida. Como bolivianos nos sentimos muy orgullosos de poder conversar con él. Estamos hablando de Reinaldo Pacheco, un actor boliviano que está triunfando en Hollywood. ¿Cómo estás Reinaldo? Qué gusto tenerte en el programa y también en nuestro país. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy feliz de estar acá en Bolivia visitando mi país. He estado en Sucre, en Santa Cruz, La Paz y ha sido muy mágico. Qué bueno, qué bueno Reinaldo. Como te decía, nosotros estamos muy orgullosos de todo lo que tú estás logrando. Cuéntanos un poco más acerca de tus proyecciones, actividades. ¿Qué es lo que has estado realizando estos años? ¿Cuánto tiempo ya te fuiste de Bolivia? ¿Cuánto tiempo estás en el país del norte? Gracias. Bueno, voy y vengo, pero ya estoy más de una década. Partí justamente por esta profesión. Quería aprender y expandir más proyectos que pueden ver. Últimos, ya tenemos la película de Ozuna en Netflix, que la pueden ver. También estamos con Fuertes en algunos de los cines en Bolivia. Película 100% nacional. Sí, hermoso. Y acabamos de estrenar una película independiente con una directora boliviana que se llama María Mealla en Los Ángeles, California. Justo si nos la está desde hoy mismo. Qué lindo Reinaldo. Bueno, nosotros te recordamos muchísimo por la actuación, por la posibilidad que has tenido de estar con grandes artistas internacionales. Como veíamos en imágenes como, por ejemplo, Sandra Bullock, George Clooney. Y ahora también en esta película Fuertes, que es una película boliviana que también es destacada. Pero tú has participado no solo como actor, sino como productor. Cuéntanos esa faceta de tu vida. Y sé que tienes intenciones también de producir algo en nuestro país. Claro que sí. Bueno, productor ejecutivo, que significa más como la persona que se encarga de conectar la película con distribución o con diferentes oportunidades de inversionistas interesadas en hacer negocios en el mundo de cine. ¿Por qué? Porque aclaro, porque producción, producción en general, la producción es muy grande. Pero ese es el ámbito en el que justamente al trabajar en Fuertes como actor, incursioné y ha sido una cosa que me he enamorado. Porque yo creo que Fuertes es una película muy importante para Bolivia porque es de altísimo valor de producción y es un cine de exportación. Entonces, estoy seguro que nos va a traer muchas más oportunidades para poder hacer más cine con esta calidad, pero ya para exportar. Bueno, entonces me encanta saber que no solamente estás dentro de la actuación, sino también con esas proyecciones a futuro. Pero, ¿qué pasa con el tema de la educación? ¿Tú también estás tratando de enseñar acerca de la actuación a otros bolivianos y otros actores? Bueno, ya estamos con este proyecto de APA, que es una cadena de actuación que la tenemos en línea y también físicamente ya ocho años. Hemos estado en lugares físicos en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija antes de la pandemia y ahora estamos online. Hemos tenido estudiantes en diferentes países, europeos, asiáticos incluso. Y estamos también trabajando con algunas celebridades. En diciembre comencé a trabajar con Carol G, que se estaba preparando para una serie de... Ay, me olvido el nombre, pero era una serie de Netflix muy importante. También he trabajado con el Kendall Jenner en las catanas. Ha sido muy lindo porque es un proyecto que ha comenzado acá, bueno, ha comenzado en Los Ángeles para Bolivia. Sí. Y ahora está dando frutos tan hermosos. Reynaldo, ¿cómo estás, Miriam? Te habla. Hace poco vi en una plataforma conocidísima de películas internacionales que tú participaste en una película estadounidense donde eras administrador de una granja y te enseñaron a catar vinos. Hiciste así un papel secundario, pero fue realmente muy divertido verte, muy divertido verte actuando justamente en esta película que tenía dos partes. Sí, esa fue de... ¿Cómo se llamaba esa película? No recuerdo, no recuerdo, pero era en una granja donde tú veías a los animales, tenías tu... creo que tu carro en vez de vivienda, algo por el estilo. Sí, 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 sí. Ha sido... ¿Sabes qué es lo lindo? Que cada proyecto te lleva a un lugar que no te lo esperas. Por ejemplo, Los Leones, que hicimos con Osuna, me llevaron a la República Dominicana. He tenido proyectos que me han llevado a lugares como granjas, o cuando firmamos fuertes, a lugares acá en el antiplano. Esa es una de las cosas que más amo de mi profesión, que te lleva a lugares inesperados. Y cada lugar te alimenta, aprendes mucho, te enriquece mucho como persona. Así es. Bueno, Reinaldo, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Tenemos entendido que tú nuevamente, ya en pocas horas creo, vas a retornar a Estados Unidos, a seguir con tu carrera, a seguir triunfando. Y nosotros nos sentimos orgullosos de verte crecer. A lo largo de todos estos años sabemos que no es fácil, sabemos que más en el extranjero siempre es un reto y la competencia, y tú estás dando la pala. Gracias por representarnos como bielivianos y éxito siempre. No, gracias a ustedes y a redes sociales, en Instagram, en Facebook, para los que quieran seguir un poco más y compartir las actividades que hacemos en la escuela, o simplemente estar conectados. Y de verdad que gracias a todos ustedes por el apoyo. Ahí te seguimos entonces. Gracias, Reinaldo. Te mandamos un abrazo de aquí, a gente, a todos los actores también, que te quieren muchísimo. Gracias, gracias, Reinaldo. ¡Chau, chicos! Con esas imágenes y con esas buenas noticias, pausa y regresamos.